Pero cuando ya era más adolescente Era como tiburón pero abría mala boca Debe haber habido una remake Y era una de las películas prohibidas que no se podían ir a ver ¿La viste? Porno En Estados Unidos era una película de clase C Obviamente que se daban solamente En cines muy chiquitos para Para dar películas pornográficas Y fue tan el éxito de repente inusitado Que la gente iba a verla porque Si no la iban a ver no No tenían de qué hablar porque todo el mundo hablaba de eso Esa era la excusa para ir a verla La llaman el padrino del porno Además en esos momentos no vi internet Entonces la única forma de ver un Deep Throat era Pero pasaba eso, se veía eso Sí, 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 era porno porno Yo no existía en esa época Sabés el argumento El argumento de esa película El argumento Porque es una película, dicen porno chic Dicen que tenía unas pocas películas con argumento Bizarro pero con argumento ¿Cuál era el argumento? Eran dos chicas que una no sentía No voy a contar No tenía orgasmo No tenía orgasmo Ya está, ya está No tenía orgasmo Entonces la compañera Le lleva muchísimos hombres Y tampoco La llevan al médico Mi prima se va a estar diciendo eso Y el médico se sorprende El médico se sorprende Hasta que descubre Que el clítoris Lo tenía en la garganta No, no, no Así sí Por favor ¿Por qué? Estamos hablando de un tema científico De temas médicos Acá no pueden ver las señas Pero cuando ella le dijo al médico Es peligroso Ya me me chupo un huevo Lo tenía bajo el brazo Es una radio pacata No, ni es pacata Es pafigo Realmente Bueno, hay que reírse un poco Con todo lo que se viene Nadie pensó en Watergate No, no, nadie No, no, nadie No, porque garganta profunda En los dos periodistas Eso es muy aburrido El otro que es el Washington Post Sí Bueno Primero Les hizo organizar Lo que yo les contaba Que llamo el ejército de la tiniebla Sí Y ahora se quiere quedar Como general Cristina Sí, sí Ya están organizados Sí, sí, sí Ya estamos todo bien Y ahora se pelea hasta Con los piqueteros propios Viste Con el movimiento de Vita No le creo nada Pero igual a eso Se lo lleva Como sargento Capitán Obviamente Ahora están chillando Porque quieren entrar en la rufla Ahora Le acaba de salir recién Un fallo de la Corte Suprema Durísimo en su contra Que la deja muy cerca De una condena Por primera vez Cristina no está condenada No Cristina está procesada Tiene muchos procesamientos Esto que acaba de pasar Es que la Corte Le rechazó todos los planteos Todos Con lo cual Dentro de algunos meses Algunos dicen semanas Se puede venir la condena Entonces Vos y yo Vamos a hablar de Cristina Delincuenta Claro O delincuente Condenada Condenada Y se acabó El tenés prueba Claro, claro Condenada Después bueno Ella va a pelar Va a ir a la cámara A mi la verdad Que no la quiero ver Con la ropa de preso No, no la vas a ver La quiero ver condenada Para decirle a todos los boludos Vieron Vieron Delincuente No estábamos mintiendo Estamos hablando De una jefa De una asociación ilícita Nada menos que eso Y Alberto dijo Estoy tan amargado Que la garganta profunda Hoy no la veo Bueno Se viene en época Difícil Yo creo que va a venir Un momento La verdad En septiembre Octubre Se van a venir Momentos muy feos ¿Viste que están Momentos lindos? No, peores 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 Económicamente peores No, pero A ver Y para ellos judicialmente No, no Y además violentos Muy violentos La gente está muy violenta Y va a estar la calle Muy violenta Y va a estar todo Muy peligroso Ojalá que no pase Pero va a ser un diciembre caliente No, muchos creen eso Dios quiera Dios quiera Que el Dios que usted crea Pídale para que no Porque si se suelta la polea No lo para nadie Sí, y ella desesperada ¿No? Porque ella cuando se desespera Se guayergosa Y ella quiere que gobernar En el caos Igualmente Vos fijate Que hay un movimiento Que yo te lo conté De pinzas Los mapuches Por el norte Por el sur Perdón Los Tipos estos En el avión Los guerrilleros Que bajan con el avión Cuando quieren Los narcotraficantes Por el norte Los narcotraficantes Y los piqueteros En el centro Situación podrida De mierda Situación podrida Es una implosión social Además en septiembre Hay todo un vencimiento De unos bonos Que se supone Que la Argentina No va a poder pagar Entonces puede temblar La economía de verdad Puede acelerar O desencadenar Procesos muy complicados Ahora por suerte está No, no Pero peor Va a estar peor Es un buen momento Para no estar Pero hay que estar Bueno, me voy a poner Garganta profunda Tranquilo Relajado Alberto tiene Nada más que 20.000 copias Estamos descubriendo Un presidente Yo no lo tenía Me encanta ¿Qué conocías a Alberto Tan Tan erótico ¿Qué palabra puedo usar? Alberto el erótico No, no, no No, no No sé esa palabra Pero viste que queda Ulises el griego Sí Claudio el magnánimo Alberto el magnánimo Yo no tenía